Si, sabés si quemo un rato mirándote Dime que me la rendí tu hoy Dime que tú te voy a dar a estar amándome Cuéstame tan niño que tú igual Oa, que tú estás en mi mar y yo te llevo a estar Dime que tú estás en mi mar y yo te llevo a estar Ya, ya me estás cruzando mano por la mano Con mi sentimiento más y que no más En mi casa tomaron sin algún amor Está así, que me la rendí tu hoy Dime que tú te vas a estar amándome Dime que tú te vas a estar conmigo Ya, ya me se yüz a mi mamá por la mano Esto te vas a estar conmigo Espacio, el oxígeno y el ThroughAD que me tienes que morir si te piensas en que mi mano y te dice mi tampolo no me pides mi mano no me pides mi tampolo sabes que no piensas o con mi casa se mata sabes que se no es pasando tanto que se mata que no parezca que no mire nada más tarde que no creo que no mire que no mire nada más tarde y no me compitas y no quiero la que te hagas es que yo se nos repito para que no siga masito que no te supecito como tu canto con un pulcón bonito que no quieres que me pides que no me pides me pides vasito vasito toé que su mecito como yo me pidas como tu canto con un pulcónli esa es miés Fantasy pero mi подход 다고 compir block y oh qué wh cable soy más CHU dans Yes stop sí te Est belong ten le ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!